Eres blanca. ¿Qué? Y yo soy diferente a ti. ¿De verdad te crees todo lo que me estás diciendo? Es la verdad, aunque me duela. Mira, creo que me equivoqué contigo. Capitán, necesito que venga conmigo, por favor. ¿Qué pasó, hijo? Ha habido una revuelta. Algunos oficiales del ejército y la marinería del Callao se han sublevado. ¿Estás seguro? Seguro, señor. Necesito que venga, por favor. Han asaltado barcos de guerra y están intentando tomar el Real Felipe. Tengo una noticia que da, ¿verdad? El mayor... ¡No! Tienes que ser fuerte, hijita. No, por favor. Murió como un héroe. Contigo, Perú. ¡Vamos! ¡Ya, ya! Te daré la vida y tú... No te vayas. No te vayas. No sabes cuánto tiempo he esperado por este momento. Yolanda, ¿quieres ser mi esposa? Todo lo que quieras, pero... No vayas, por favor. Mira, te prometo que voy a llegar sano y salvo, ¿ya? No cumpliste con tu promesa. Nunca olvides que te amo. Que te amo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero que me perdones. ¿Sabes que no me gustan las flores? Mentira. Raquel Esmir. Quiero hacer ti una propuesta. ¿Te quieres casar conmigo? No. 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 Gracias por ver el video Amor, ¿estás bien? Sí, sí, ya todo pasó No sé ni cómo me quedé dormida ¿Estabas preocupada por mí? Siempre pienso en ti Por supuesto que lo estaba Las noticias en la radio eran terribles Mi amor Yo soy un policía No puedes dejar de dormir Y preocuparte cada vez que tengo un operativo Tienes razón Eres muy tierna Y hermosa Señorita Luisa Vázquez Te amo Y yo a ti Creo que preferiría que seas compositora policía Es menos peligroso ¿Y hasta qué hora me vas a tener con la intriga? Paciencia, mujer Un músico pidiéndome paciencia a mí Qué gracioso Ve, por favor ¿No es un invitado tuyo? Anda Está bien Compositor ¿Dónde está mi hija? ¿Por qué no ha regresado a casa? ¿Qué le has hecho? ¿Cómo? ¿Qué haces acá, madre? Hija ¿Por qué no volviste a la casa? Yo pensé que solo había venido a recoger tus cosas Discúlpame si pensaste eso No sabía que Alfonsito te había dado este anillo A ver Pero, hija Qué raro Esto parece Una baratija Se lo di yo, señora ¿Qué? Cuando le pedí a Reca que sea mi esposa Ay, no Ay, no Eso es mentira No, no, no No puede ser A mí A mí me da algo, por Dios No Madre Nos vamos a casar ¿Qué? No No, hija No, no, no No puede ser Ay, Dios mío Madre ¿Se da aire? Muchacho ingrato ¿Por qué no me avisaste que venías? Traje un invitado Pero creo que tus chicas no lo dejan pasar Oigan, locas ¿Ese muchacho es invitado mío? Señora Pasen, por favor Hijo Qué alegría que viniste Me muero de curiosidad Por escuchar esa canción que traes Ustedes saben que yo no escribo música Por eso traje a Hugo Para que me sirva de memoria ¿Estás seguro que quieres que le muestre esa? Claro que sí ¿Qué sucede? Hugo cree que la canción es un poco absurda Y tonta Pero me parece bien Es un juego No quiero modificarla Entonces anda Muéstrame la canción Ya Cuando Cristo va al Colón Pasó por Lima bendita Escuchó una jaranita Que bajo el puente se arrugó Madre Madre, ¿estás bien? Hija Un guaco Un guaco ¿Puedes dejar de hablar tanta tontería, por favor? ¿Tonterías? ¿Tonterías de que te case con este? ¡Don nadie! No es un don nadie, Madre Es el hombre al cual amo Pero Raquel Es la mujer a quien yo amo No, 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 no puedo creer Hija, yo confiaba en ti Yo te pensaba una mujer Cuerda Lógica Comprensiva Pero veo que no No puede ser Haces cada tontería Dios santo, Dios santo ¿Qué he hecho yo para merecer este castigo, por Dios? Madre Madre Yo que te lo di todo, todo Y tú me pagas de esta manera, hija No se trata de ti Se trata de mi vida Y de mi felicidad 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 ¿Casarte con este Serrano? Mucha honra, señora Ay, por favor No me veas con tus orgullos baratos No insultes mi raza ¿Qué le pasa? Mi amor Por favor Déjanos solos un ratito Ya, mi amor Te espero en nuestra cama Te apuras ¿Cama? ¿Cama? ¿Cuál cama? Si estos duermen en el suelo, hija Por el amor de Dios ¿Puedo saber qué tipo de comportamiento es este? Por favor, hijita Escúchame atentamente No te cases con este monstruo Mira Has pensado En que si tienes hijitos ¿Cómo van a ser? Puedo creer que estás hablando tanta tontería ¿Tonterías? Tonterías es que te piensas casar con ese serrano ¿Tú has escuchado eso del amor? ¿Serrano? Esa gente no sabe querer Madre O respetas a mi futuro esposo O te voy a pedir que te vayas de mi casa ¿Prefieres a ese que a tu madre? ¿Yo que te he dado la vida? No lo puedo creer Hasta luego Hija No lo puedo creer Escuchó una jaranita Que bajo el puente se armó Dijo tierra americana Soy quien pisa primero Pero palabra que quiero Conocer a las peruanas Muy bien Muy bien muchacho Es excelente ¿En serio? Es alegre Es pícara Es la música perfecta Para la gente de Lima Es exactamente lo que les gusta Yo creo que tengo un grupo perfecto Vamos a hacer un disco Con eso Es un grupo nuevo Pero son muy muy buenos Qué bueno Entonces Salud Por el nuevo éxito de Polo Campos ¿Cómo estás mi amor? No sabes mentir Lo siento Yo no quería que las cosas pasen así Yo solo quería que seas feliz Lo sé Si tu felicidad significa que yo me tenga que alejar Pues Ajúbe Por favor no hagas eso Ya tengo suficiente con todo Por favor no te alejes de mi vida Eres el amor de mi vida Y además Eres mi futuro esposo ¿Te acuerdas? Tú también eres mi vida Pero Pero nada No hay peros que valgan aquí Por favor no vuelvas a decir eso nunca más ¿Por qué me amas tanto? ¿En serio no lo sabes? Gracias a ti Gracias a ti No hay per horses ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agusto! ¡Amor! ¡Qué vida! ¡Atrevida! Estoy tan feliz de que hayas vuelto. Y yo, mi amor, tengo tanto que contarles. Yo también. Ya tengo todo listo para el matrimonio. Ya me contarás. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien, hermano. Estudiando duro y parejo. Rolando estaría muy orgulloso. Seguro que lo está. Bueno, ¡vamos rápido! Me muero de ganas de ver a mi madre. Y ella por verte también. Bien. Vamos. ¡Vamos! ¡Tu cartera! ¡Bienvenido, hijo! ¡Bienvenido, hermano! ¡Llegó la estrella! ¡Maestro! ¿Qué haces por acá? Ya te enterarás. ¡Bienvenido, hijo! ¿Cómo te fue la escuela? ¡Bien, jefe! ¡Muy bien! ¡Pero han sido seis años muy largos, lejos de casa! ¡Había que volver! ¡Y pues! ¿No me exhalaste? Ni un poquito. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Acá hay problemas! ¡Por supuesto que sí! ¡Claro que te extrañé! Bueno, en realidad a todos. ¿Y ya te acostumbraste a dormir? ¡Soy bienvenido! ¡No y tanto, hermano! ¡Éramos como 500 en el cuartel! Por honor presentar esta canción de un joven compositor, policía de profesión, que con su verso alegre e ingenioso logrará ser una de las favoritas del noven compositor Augusto Polo Campos. Con ustedes, La Jarana de Colón. ¡Estás en la radio, desgraciado! ¡Muchachos! ¿Qué pasó? ¡Qué bien suena! ¿Y de cuánto acá tocas guitarra tú? ¿Guitarra, jefe? No la toco. ¡Ese está más loco que una cabra! ¡Oh, no, no, no! ¡Las cabras no están tan locas! ¡Shh! ¡Quiero escuchar la canción! ¡Lima bendita! ¡Escucho una jaranita que abajo el puente se armó! ¡Dijo tierra americana! ¡Soy el que pisa primero! ¡Pero palabra que quiero conocer a la peruana cuando Cristóbal Colón! ¡Pasó por Lima bendita! ¡Escucho una jaranita que abajo el puente se armó! ¡Dijo tierra americana! ¡Soy el que pisa primero! Ya te heriste todo. No terminas de llegar y ya tienes que ir. Mi amor, tú ya sabes cómo es mi trabajo. ¿Has escuchado a Polo Campos? ¿Suena bien? Deberías cantar una de sus canciones. No me suena el nombre para nada. Además, tú sabes que yo soy más de canciones. ¡Románticas! Como tú. Bueno, mi amor, me voy. No se me desvele ni pase medianoche que no quiero que le salgan ojeras ni arruguitas a mi mujercita linda. ¿Está bien? ¿Mmm? El novio de mi vida. Sí, claro. Aquí estará como siempre tu mujercita linda. ¿Cristóbal Colón? Cuando Cristóbal Colón pasó por Lima bendita Escuchó una jaranita que abajo el puente se armó. Dijo, tierra americana soy el que pisa primero. ¿Qué tanto haces? Tengo que ayudar a mi suegra. No vaya a pensar que soy un inútil en la casa. No. Ven para acá, sobrino. Oye, ¿cómo se te ocurre que Cristóbal Colón va a llegar a Lima? Es el golpe que se dio en la mocha el día que nació. No me hagas acordar. Ese fue el peor momento de mi vida. ¿Ya les conté cómo fue ese día? ¡Como mil veces, jefe! Ya pues, amo gringo. Cuenta, ¿cómo se te ocurrió esa canción? Bueno, en realidad se me ocurrió cuando era niño. Cristóbal Colón vino a visitarme. Y tuvimos una... charla... increíble. ¿Eso es lo que pensé? Quisieron respetar sus leyes. Nada. Está sanito. Bueno, eso se le puede llamar sano. Claro. ¿Pero qué importa cómo se le ocurrió? Lo importante, hijito, es que la canción está preciosa. Mira, solo por eso, te voy a aceptar ahora una copita de ese tupisco famoso de Ica. ¡Así se habla, mujer! Hoy día voy a tener suerte. ¡Pare! Ay, hijita, no te preocupes. Si la vergüenza matara, tu padre ya estaría preso por haberme asesinado. ¡Mujer mal hablando! ¡Salud, salud! ¿Así vamos a ser nosotros cuando tengamos miles de años casados? Por supuesto. ¡Silencio! Que está cantando la reina de la música criolla, Luisa Vázquez. No pienses que si tú te vas te voy a buscar. Sé que tendré un nuevo amor que me quiera aún más. Y si sé que lloraré por mucho tiempo, luego comprenderás que te podré olvidar. Y si sé que lloraré por mucho tiempo... ¿Qué? Estoy tan orgullosa de ti. Y estoy segura que mi padre también lo está. Eso espero. Augusto, ¿me recuerdas? Soy Anita, la chica que vive a la vuelta de tu casa. ¿La hermanita de Lagarto? Sí. Ella misma. ¡Claro! ¡Hombre! ¡Grada! Pero... ¡Qué grande que estás! Gracias. Augusto, ¿tú has escrito la canción que pusieron hoy en la radio? ¡Es espectacular! Bueno, sí. Me declaro culpable. Yo lo hice. Augusto, ¿y tú crees que me puedes dedicar a uno de tus discos? Bueno, en realidad yo no tengo esos discos, pero... el día que lo tenga te prometo que te regalo uno. De todas maneras. Ya, gracias. ¿Qué? ¿Estás coqueteando con otras chicas delante mío? Por favor. ¿Cómo se te ocurre? Ana, no me digas que estás celosa esa chiquita. Sí, sí, estoy celoso. Ya no te quiero. No, tú seas tontita. Ven acá. Oye. Por favor. ¿Cómo se te ocurre? Mira, yo solo tengo ojos para ti. Jamás podré mirar a otra mujer. ¿Entendido? Ya tengo listos todos los preparativos para la boda. Sí. Bueno, solo falta conseguir el local para la fiesta. Y lo más importante. La iglesia. Justamente de eso quería hablarte. Sí, mi amorcito. Gloria. Creo que por ahora no podemos casarnos. ¿Qué estás diciendo, Augusto? Por favor, explícate. No me entiendes, cariño. Pero, a ver, no sé cómo explicártelo. Yo todavía sigo estudiando. No tengo un sueldo siquiera. No he pisado la calle como policía. No pongas excusas. ¿Cuánto tiempo más quieres esperar? Bueno, el suficiente como para poder ahorrar un poco más de dinero y hacerte una gran ceremonia. Amor, poder pagarte una gran boda como la que te mereces. Pero mi padre y tu padre... No, no, Gloria. De ninguna manera. Ni hablar. ¿Qué clase de hombre sería si permitiera que nuestros padres paguen nuestra boda? Pero ellos comprenderían, amor. No, no hay forma, Gloria. No. Vamos, cariño. Ya hemos esperado mucho tiempo. Unos meses más. Yo no quiero esperar más. Los meses se convierten en años. Y ya no puedo esperar. Cariño, ya sé que quieres casarte, pero... ¡No! Augusto, no me entiendes. Ya no puedo esperar más... para ser tu mujer. ¿Qué quieres decir? No me entiendes. No, vaya... Gloria, no tenía idea que tú... ¿Sabes? He tenido sueños. Me estoy volviendo loca. Ya no puedo resistir más, Augusto, por favor. Entonces casémonos. ¿En serio? Por supuesto. No. No, vaya... déj desk. модでしょう. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Verdad, capaz! ¡Gracias! ¡Uno, dos, dos! ¡Así, así! ¡Llegaron los novios! ¡Salud! ¡Llegaron las chicas! ¡Paparen Aguadito para la madrugada! ¡Que las guitarras empiezan a sonar! ¡Si a savor, vincula consuar! ¡Una jvertorín les amenaza! ¡Oh! ¡Venoldamos! Zagress, vengan con 41% ¡Paparen Aguadito para la madrugada! Pasó el pisar Pero lo más bonito que hay en esta vida Es estar juntos, cantar y bailar Amigos todos, familia por favor, familia Familia por favor Queremos agradecerles a todos por habernos acompañado el día de hoy Muchas gracias amigos a nuestros padres Y queremos invitarlos que por favor ingresen a la recepción Gracias, gracias, salud Salud Salud, mi amor Caballero, felicidades Maestro ¿Qué tal? ¿Cómo estamos González? Felicidades señora Muchas gracias Caramba, qué sorpresa Felicidades compositor Mi amor, te presento una muy buena amiga Mucho gusto, señor Apolo Gracias por venir Adelante por favor Ay, estoy tan feliz No es para menos Supongo que tu madre ya habló contigo para saber qué tienes que hacer esta noche No señora, no, no me dijo nada Bueno, entonces yo te voy a dar un par de secretitos Para que a tu marido lo tengas acá En la palma de tu mano ¿Usted siempre es un hombre tan sano, Augusto? ¿Quién necesita de alcohol con tanta felicidad? Eso es cierto, hijado Tres urras por los novios ¡Ijip! ¡Ijip! ¡Nap! ¡Ijip! ¡Raa! ¡Ijip! ¡Raa! ¿Qué es esto? Se llaman regalías Es lo que perciben todos los compositores por sus trabajos A veces es poco, pero... A veces, cuando la canción es buena Los cheques son así de grandes ¿Dónde dinero? No lo puedo creer, mi amor ¡Vamos a ser rica! ¡Mi vestido! ¿Entonces qué dices, Polo? ¿Todavía hiciste con eso de ser policía? ¿Qué pasa, maestro? Yo seré policía hasta la muerte No digas eso, mi amor ¡Salud por la policía! Y por la inspiración Para que no se acabe nunca la composición Entonces, muchachos ¿Para cuándo es la próxima composición? ¿Qué tal si improvisamos? Claro Torres, ¿improvisamos? Improvisemos, entonces, sobrino Perfecto, entonces, coca ustedes ¡Ay, Raquel! ¿Raquel? ¿Quién es Raquel? Mujer, no te pongas celosa Tú eres mi fiel esposa Y Raquel Es la mujer de aquel ¡Ay, no va, Míndra! Sobrino, díganme la nota En la menor ¿Y la mayor qué hacemos hoy? Será para usted Porque yo hoy me casé Con la mujer más bella del mundo ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos, entonces! ¡Vale, vamos ahí! Yo no sé ¡Ay, Raquel! ¿Qué he de hacer? ¡Mi querer! Por tu amor Yo ya estoy Dulce bien Hasta el 5 ¡Dos! Yo no sé ¡Ay, Raquel! ¿Qué he de hacer? ¡Mi querer! Por tu amor Yo ya estoy Dulce bien Y hasta el 5 De este instante No hay emocionante Sigo la campana del despertador Recién compré Lo que todo es un sueño Que siempre soy dueño De tu corazón ¡Vamos! 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 Sobre mi pecho Llevo tus colores Y están mis amores ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapa cuñada que tengo! Gracias Dirás ¡Qué guapa esposa que tengo! ¡Salud, hermano! ¡Salud! Bien Familia Queremos agradecerles Por habernos acompañado En este día tan especial Muchas gracias De verdad Pero como el casado Casa quiere Esta pareja de esposos Se va a su nueva casa ¡Ey, ey! ¡Ese es la vuelta! ¡Ese! ¡Bien! ¡Fuerda, hermano! ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Aquí saliendo con las bananas! ¡Sí! ¡Bien! Yo lo sé Ay, Raquel Quería ser Mi querer Por tu amor Yo ya estoy Dulce bien Hasta el 5 Llega tu instante Tengo que tener emocionantes Tengo que tener más paraleles Tengo que tener más aposta Chicas Todas a bailar Niña ¡Uy! Una vuestecita ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde está la vergacidad? Debe No me compás Chicas Todas a bailar ¿Dónde está? Niña ¡Uy! Una vuestecita ¿Dónde es la crianza de San Luis Juan? ¡Carnaval! 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 ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Carnaval! 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 ¡Alegría sin igual! Damas y caballeros, gracias por venir esta noche a El Parral. La primera gran peña de Lima y del Perú. Ahora sí, lo que todos ustedes estaban esperando. La gran, la única, la inigualable, con ustedes, la reina y señora de la canción criolla, Luisa Vázquez. ¡Carnaval! ¡Carnaval! Muchas gracias, mi querido público. Esta noche les voy a cantar una canción con mucho cariño para todo este público maravilloso, Engañada. No pienses que si tú te vas te voy a buscar Yo sé que tendré un nuevo amor que me quiera aún más Y si sé que lloraré por mucho tiempo Luego comprenderás que te podré olvidar Y si sé que lloraré por mucho tiempo Luego comprenderás que te podré olvidar Pronto llegará un buen amor Así será el destino Así será el destino Hoy te toca ganar a ti Mañana mil Piensas que sufriré para toda la vida No tienes corazón Mi amor, si vale mucho Pronto llegará un buen amor Así será el destino Hoy te toca ganar a ti Hoy te toca ganar a ti Mañana mil Piensas que sufriré para toda la vida No tienes corazón Mi amor, si vale mucho No me han sacado No me han sacado Mi amor, si vale mucho contra la vida No tienes no syn No tienes no säga Papas realizadas No tienes que ayudar ¿Tú decoraste todo esto? Mi madre Yolanda Está hermoso Amor Te amo con todo el alma Y a ti, mi amor Te lo dije en la iglesia y... Te lo vuelvo a repetir ahora Voy a hacerte la mujer más feliz del mundo Y voy a ser la mejor esposa de todas Ya lo eres ¿Estás nerviosa? Sí No tienes por qué estarlo Yo juré ante Dios que voy a protegerte y cuidarte Y... Quiero que sepas que esta vez que es nuestra primera vez juntos Voy a ser muy terno contigo Gracias ¿Te gusta lo que hago? Creo que sí ¿Te sientes bien? Sí ¿Ya no tienes temor? No Nunca pensé que fuera tan lindo Tenía tantas ideas en la cabeza Pensaba cosas muy extrañas ¿Conversaste con alguien? ¿Con quién voy a hablar de esto? ¿Con tus amigas? Estas cosas no se hablan entre mujeres ¿O sí? No sé Mañana Tenemos un día muy largo Salimos hacia la luna de miel Así que... Será mejor que duermas un poco Ay, no sé por qué Pero no tengo sueño ¿No quieres dormir? No, a esta hora normalmente yo estaría profundamente dormida Pero no tengo sueño ¿Quieres hacerlo de nuevo? ¿Otra vez? ¿No será peligroso? No Claro que no Se puede hacer todas las veces que quieras Acuérdate que ahora ya somos marido y mujer ¿Varias veces? ¿Hacerlo varias? ¿Varias? ¿Varias? Señor, no la esperábamos ¿Dónde está la señora, Juanita? No ha querido salir de su cuarto Me tiene muy preocupada Ni siquiera responde cuando toco la puerta Tranquila, tranquila Voy a ver qué pasa Sí, señora ¿Luisa? ¡Luisa, ábreme la puerta! ¡Luisa! ¡Luisa! ¿Luisa? Hola Mi amor ¿Qué haces tan temprano? ¿No te da gusto verme? Sí, pero... ¿Qué te pasa en los pies? Ah, es que me duele un poco He estado caminando todo el día Y sobre todo esta pierna es la que me fastidia ¿Puedo saber cómo diablos caminas por la calle así? No me pude comprar zapatos nuevos ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Y por qué me vas a comprar cosas a mí? ¿Qué quieres decir? Que yo soy el hombre de la casa Compartimos los gastos Pero que tú me compres cosas a mí No, eso es imposible, no ¿Prefieres caminar así por la calle En lugar de dejar a un lado tu orgullo machista? No soy machista ¿Ah, no? Me voy a dormir mejor ¿Me puedes decir Con qué dinero me compraste este anillo? ¿Qué pasa? ¿El hombre de la casa no puede compartir esa información Con su futura esposa? Empeñé el reloj de mi papá El antiguo Mi amor Y no me arrepiento Está bien No te voy a recriminar eso Pero quiero pedirte algo Dime Compré pasajes para irnos al Cusco Y que me presentes a tus papás ¿Cómo? Salimos esta tarde ¿Visa? ¡Qué susto, por Dios! ¿No escuchó usted la puerta? ¿Cómo? La puerta, mujer Casi me la tiro abajo Me quedé dormida ¿Cuál es el problema? ¿Dormida? Son casi las dos de la tarde, mujer Trabajé esta tarde ¿Cuál es el problema? ¿No te gusta cómo vivo? Entonces, lárgate con tu esposa No empieces con esto, por favor ¡Lárgate! ¿No es acaso ella la mujer a la que llevas a todos lados Mientras que yo estoy aquí Encerrada y oculta en esta casa? Basta Basta con eso, por favor ¡No basta! Yo he permitido durante mucho tiempo Que tú a mí me trates como una de esas mujeres del burdel ¿Qué dices? Que me siento sucia cada vez que te veo andando con ella Yo soy Luisa Vásquez La reina y señora de la canción criolla ¿Entiendes eso? Por favor, ya hemos discutido de esto mil veces Tienes razón Demasiadas veces ¡Estoy cansada! ¡Estoy harta! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué va a pasarme? ¿No te das cuenta cómo me pongo cada vez que te veo con ella? Pero, déjame llamar a un médico, por favor Lárgate, por favor Déjame tranquila Amor, pero, pero, llamemos a un médico ¡Que te largues, por favor! Tú no conoces a mi madre No creo que sea como la mía ¿No es cierto? Es peor Mi madre es peor que tu madre ¿Esa sonrisa? Hace tiempo que no te veo sonreír tan lindo Bueno, no tenía motivos Pero ahora voy a empezar a practicar en una escuela Me seleccionaron por mis notas ¡Qué orgulloso estoy de ti, mi amor! Escúchala Hay en la torre ocultado en la embajada de Colombia Si alguna presta quiere contactarlo Primero debe encontrarnos a nosotros ¿Entendido? Ven, nos vemos Toma ¿Qué es esto? La foto más reciente de la prista Villanueva del Campo Obsérvala y retenla ¿Tú crees que estén al Perú? Siempre vuelven a su patio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!